SIGRE TOS SIGRE TOS DINTA UN FESCURIDO Te llego Yo soy su amigo Cuando vine En el fin Amar se oye Esta es una producción multidisciplinaria De nuestra institución Con todo amor Hecha con los estudiantes De un décimo nivel Este proyecto multidisciplinario Se empezó a trabajar En el 2015 Y se hizo una temporada Muy exitosa en el mes de octubre Ahora retomamos De nuevo Y vamos a presentar una segunda temporada El próximo fin de semana Viernes Sábado Y domingo Para mi fue Un gran reto Hacer a este personaje Por ser un hombre Y Tienen que venir a verla Definitivamente Dulcinea 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 Veo el cielo Y con temblados Dulcinea Ella es Grosera con todo el mundo Y es como muy cerrada A las personas En cambio Bueno ¿Verdad? Tengo el honor De tener el papel Principal en Cervantes Y don Quijote Dos personajes Totalmente antagónicos Pero que realmente Descubre Una realidad De la que todos los seres humanos Vivimos Que es esa fantasía Ese idealismo Pensando en que tenemos Gigantes Y que lo mejor de todo Es que sabemos Cómo derribar Esos gigantes Yo los quiero invitar A que vengan al Teatro Arnoldo Herrera Del Conservatorio de Castella Este viernes 4 de marzo A las 7 de la noche El sábado 5 de marzo También a las 7 de la noche Y el domingo 6 de marzo A las 4 de la tarde Y les aseguramos Como producción Del Conservatorio de Castella Que no se van a arrepentir Es inolvidable Esta presentación Dirigida por la maestra Ana Lara El Señor de la Mancha Sigue el Instinto Y el Señor de la Mancha El Señor de la Mancha Aunque el primero Vengan a la Mancha